Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta que es la veinteava clase del curso de física computacional es la segunda clase sobre el tema de ecuaciones diferenciales parciales y bueno, antes de ver esta clase espero que ya hayan tratado con la clase 19 que básicamente trata el problema que vamos a ver hoy, la ecuación de calor pero la trata en una dimensión, ¿sí? entonces una dimensión es el caso sencillo de la ecuación de calor, es bonito de resolver, es fácil o bueno, es difícil más bien, pero es un buen ejemplo y da las herramientas para después hacerlo de otras formas que es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? hoy vamos a ver cómo hacer la ecuación de calor, pero ya no en una dimensión, sino en dos dimensiones entonces, la teoría o el esquema teórico de esto es esencialmente igual o sea, prácticamente la teoría y la descripción es igual pero computacionalmente se vuelve un poquito distinto porque ahora vamos a tratar con cosas más complicadas que vamos a ir viendo, comprobárselo entonces ya para dejar de hablar y seguir, pues ya, vamos a la parte matemática, ¿no? entonces, ahora el problema que queremos resolver es la ecuación de calor que es la ecuación que está aquí pero ya no tenemos ahora solo la derivada parcial ahora tenemos el gradiente, ¿sí? perdón, el laplaciano, lo primero de la plaza es que es una de la cuadrada, ¿no? obviamente, por simplicidad, vamos a tomar coordenadas cartesianas porque si no esto se vuelve un problema dificilísimo entonces, explícitamente en coordenadas cartesianas se ve así, ¿no? la derivada de u respecto a t es igual a d veces la derivada de u, la segunda derivada de u respecto a x más la segunda derivada de u respecto a y, ¿no? entonces, esta es la ecuación que queremos resolver ahora sí ya bien bien, ¿no? entonces, nuevamente, igual que en el notebook pasado por simplicidad, pues, ¿qué vamos a suponer? que tenemos un dominio rectangular, ¿sí? nuestro dominio rectangular, ¿qué quiere decir? que x está en el 0, 1, y está en el 0, 1 y t está en el 0, tf, ¿no? es el tiempo final tan, tan, eso soluciona muchísimo nuestro problema no tenemos esto y tenemos un dominio rectangular, ¿sí? como prueba de paréntesis cultural cuando tienen un dominio que no es rectangular si es un dominio, por ejemplo, circular o algo así esto está más o menos sencillo si es un dominio de cualquier otro tipo por ejemplo, si lo quisieran resolver en un triángulo o en un pentágono o algo así tampoco está tan complicado pero si se agarran algo así como una figura medio irregular o una elipse o una parábola o algo así o la intersección de unas parábolas esto se vuelve muy difícil, ¿no? entonces, dominios rectangulares por ahora son lo que nos interesa cualquier otra cosa está fuera del alcance del curso y el proyecto final, pero también casi no creo que se pudiera si les interesa lo podemos practicar, pero es difícil entonces, tenemos dominio rectangular y nuevamente tenemos condiciones iniciales, ¿sí? ahora mis condiciones iniciales son en el tiempo 0, ya tengo que saber quién es la función u de xy ¿sí? ahora es una función de dos variables en el tiempo 0, tengo una función que tengo que mi función u, es una función g de xy porque ahora son dos variables, ¿no? entonces, nuevamente, g es una función dada de dos variables, ¿no? lo que se va a volver ahora mucho más complicado también aunque la condición inicial se ve prácticamente igual ahora las condiciones de frontera se vuelven horribles, ¿sí? se vuelven mucho más complicadas eso es lo que le da nuevamente más complejidad al problema de por sí, desde el pasado ya era más difícil resolver en condiciones a la frontera ahora se hace todavía más loco por tener que trabajar con varias fronteras, ¿sí? entonces, por lo pronto vamos a ir nada más a primero aclarar unas cosas sobre funciones de dos variables ¿sí? perdón, por las condiciones a la frontera, ¿no? entonces, a diferencia a diferencia de que las condiciones iniciales se quedan igualitas casi estas, las condiciones a la frontera cambian, ¿no? como ahora nuestro dominio espacial es este rectángulo el 0, 1 x 0, 1 nuestras fronteras ahora son los extremos de ese rectángulo ¿quiénes son los extremos de ese rectángulo? los puntos x, y con x igual a 0, 1 y y igual a 0, 1 entonces, todos los puntos que sean así que tengan un x igual a 0 o igual a 1 o y igual a 0 o y igual a 1 todos esos son puntos de la frontera, ¿no? entonces, ahora es un montón de más de más puntos que en el caso uno dimensional que solo eran el x igual a 0 y el x igual a 1 ¿sí? ahora son muchísimos más, ¿no? nuevamente ahora vamos a platicar de cómo son las condiciones de frontera de forma teórica de las fronteras, ¿no? entonces, nuevamente tenemos la opción de tener condiciones de tipo Dirichlet que son las más fáciles, ¿no? entonces, en este caso ahora yo ya sé qué valores toma la función cómo es la función el perfil de cosas para x igual a 0 y x igual a 1 ¿sí? entonces aquí en este caso yo ya sé que u en x igual a 0 para un valor t y para otro valor y es una función a0 de t, y ¿no? y nuevamente u en t y en t y para x igual a 1 es una función de t y de y nada más, ¿no? para y igual a 0 y y igual a 1 pasa lo mismo u de t x 0 va a ser una b 0 de t, x y u de t x 1 va a ser una b 1 de t, x ¿sí? y obviamente la función a0, a1, b0 y b1 son funciones que yo conozco ¿sí? que ya van a estar dadas para el problema y ya las voy a conocer entonces en las condiciones de Dirichlet sabemos explícitamente cuánto vale esto para x igual a 0 x igual a 1 y igual a 0 y y igual a 1 ¿sí? para esos valores y para cualquier otro yo ya conozco cuánto vale no hay problema siguen siendo las condiciones más fáciles y bonitas las que se ponen horribles ahora son las condiciones de Neumann ¿sí? las condiciones de Neumann lo que pasa ahora es que con estas condiciones ahora lo que vamos a saber son los valores que toma la derivada parcial respecto a la dirección normal de la frontera ¿sí? y ahora la frontera ya no es solamente en la dirección x ya va en varias direcciones ¿no? entonces ya tengo que ahora voy a tener derivadas parciales de u respecto a x en la dirección de x cuando x es 0 ¿sí? pero cuando x es 0 la frontera está en la dirección x entonces la derivada va con x y ahora la derivada de u respecto a x para x igual a 0 y t y y variables es una función a y la derivada de u respecto a x para x igual a 1 y t y y variables es una función a 1 de t y y ¿no? y pasa lo mismo para y pero ahora para y cambia la derivada ¿sí? para y la derivada ya no es respecto a x sino respecto a y porque la frontera ahora está en la dirección y ¿no? entonces la derivada respecto de u respecto a y ahora es una t de x coma 0 y la derivada de u respecto a y en y igual a 1 es una b1 de t coma x ¿no? entonces estas condiciones se ponen mucho más frías ¿no? porque ahora hay que volver a derivar pero ahora se deriva distinto para x constante que para y constante ¿sí? entonces esto no hay manera de rescatarlo no hay manera de evitarlo de ninguna forma es así como se tiene que hacer ¿no? y nuevamente tenemos las bonitas condiciones periódicas que también nada más nos dicen pues para x igual a 0 vale lo mismo que para x igual a 1 en cualquier valor de t y de y y para y pues para en cualquier valor de t y en cualquier valor de x valen lo mismo ¿no? nuevamente las condiciones periódicas también son bonitas como las condiciones de Richlet y nuevamente hay interpretación geométrica ¿sí? nuevamente las condiciones periódicas hacen algo muy importante las condiciones periódicas lo que dicen es como vale lo mismo para x igual a 0 y x igual a 1 imagínense que es como si tuvieran una hoja de papel y la pegan de un extremo ¿sí? la pegan del extremo que correspondería a la coordenada de x la pegan ¿no? y ya la pegamos de ese extremo porque vale lo mismo de un lado que del otro entonces tienen una especie de cilindro ¿no? ahora con su hoja de papel rectangular ahora se volvió un cilindro sin embargo si ahora la pegan de la parte que corresponde a y que corresponde a las tapas del cilindro porque vale lo mismo para y igual a 0 para y igual a 1 entonces lo pegan ahora del cilindro desde las tapas y lo que obtienen ahora es un toroide ¿sí? o una famosísima dona entonces cuando ustedes tienen condiciones periódicas de la frontera lo que realmente están haciendo más bien es darle a su dominio rectangular la geometría de un toro o de una dona ¿sí? por eso son importantes estas condiciones periódicas y hay detalles más importantes sobre eso que después vamos a platicar pero o que más bien ya no vamos a platicar pero que si les interesa saber sobre las condiciones periódicas pueden decir entonces las condiciones a la frontera aquí se ven terribles vamos a ver que eso es lo que nos va a costar más trabajo de trabajar más trabajo de hacer perdón y vamos ya a abrirte y directo las discretizaciones ¿sí? antes de que vayamos a eso hay que platicar sobre algo muy importante que son los arreglos de dos dimensiones ¿sí? ¿por qué sobre arreglos de dos dimensiones? pues ahorita vamos a entrar directo vamos a ponerlo en contexto pensando en las discretizaciones ¿no? ¿qué vamos a hacer? pues vamos a discretizar los intervalos de x y y con un mismo paso ¿sí? vamos a hacer un paso espacial k que divide el intervalo 0,1 en m subintervalos y en m más 1 puntos ¿no? la misma receta de siempre lo mismo que siempre vamos tenemos x0 desde 0 hasta xm igual a 1 ¿no? x0, x1, x2 hasta xm igual a 1 y también tengo y0 igual a 0 y1 y todo hasta ym igual a 1 ¿no? además de eso pues vamos a discretizar el tiempo con un paso h que también va a dividir exactamente el intervalo 0, tf ¿no? y voy a tener tiempos discretos t0 igual a 0 t1, etc hasta tn que va a ser tf ¿no? va a tener n subintervalos y n más 1 tiempos ¿qué va a pasar ahora cuando tengamos todo discretizado? pues lo que va a pasar es que para un tiempo discreto t sub k más bien t sub l para no confundirlo con el paso de discretización espacial para un tiempo discreto t sub l el dominio espacial de la función es ahora una malla ¿sí? es ahora una malla o un producto cartesiano x0 hasta xm cruz y0 hasta ym ¿sí? ya no solo son los valores x0 hasta xm sino es eso y todas las otras combinaciones de y0 hasta ym ¿no? nuevamente vamos a utilizar el mismo truco que utilizamos hace rato ¿no? la misma notación que en el notebook pasado u de u evaluado en el tiempo l en el xy y en el yj es uij con l arriba ¿sí? l arriba entre paréntesis entonces ya que vemos esto que empezamos a utilizar esta notación para ahorrarnos la monserga de escribir todo esto queda claro que esta cosa de aquí para un l fijo solo va a variar ij entonces esto se convierte en una matriz ¿sí? porque ij son finitos y varían sobre una cantidad finita ¿no? van desde 0 hasta n entonces esto se vuelve una matriz ¿no? ¿y qué es una matriz? pues es lo que ya habíamos visto un arreglo dos dimensional ¿sí? entonces ahora nuestras u ya no van a ser solamente matrices o vuelvan a ser vectores en cada paso en cada tiempo si no van a ser matrices en cada tiempo ¿no? y la pregunta viene a ser pues si van a ser matrices ¿cómo yo puedo construir arreglos 2Ds para una función C de X Y ¿no? yo lo que quiero es ahora dado una función continua C o una función más bien que conozco en todos los reales C de X coma Y ¿cómo la puedo evaluar? o ¿cómo puedo construir una matriz que corresponda a dicha función ¿sí? entonces en Julia lo más sencillo para representar una función de varias variables es utilizar una función que toma un vector como argumento ¿sí? que es lo que ya habíamos platicado y lo que les he predicado todo el curso ¿no? entonces imagínense que tienen esta función C de X coma Y que es el seno de 2PX por el coseno de 3PY ¿no? la voy a implementar en Julia utilizando lo que les decía una función que toma un vector como argumento entonces tengo aquí C que toma X como argumento y que regresa ¿qué? regresa el seno de 2PY por X1 que porque X mayúscula es un vector que representa al XY por el coseno de 3 por Pi por X2 ¿no? eso es lo que tenemos entonces voy a compilar esta función para que si está por ahí la podamos utilizar y vamos a ver cómo ahorita la podemos evaluar ¿no? entonces si yo evalúo C en el vector 0,3 0,2 pues es como si la valora para X igual a 0,3 y Y igual a 0,2 ¿no? corro este pedazo de código funciona sin ningún problema y aquí ya está perfecto ¿no? todo está bien entonces ya que tenemos eso ¿qué pasa? pues bueno yo a partir de esto puedo construir una matriz que me evalúe esta función la función C o puedo construir una matriz que me represente a esta función C evaluada en una malla de puntos X y Y ¿no? voy a denotar a mi conjunto de puntos X y a los que tienen todas las X y a los que tienen todas las Y como X y Y utilizando la anotación tradicional de siempre entonces voy a utilizar algo que es que se llama comprensión de arreglos en dos dimensiones la sintaxis es esta es parecida a lo que vimos del producto cartesiano pero es esencialmente distinto ¿por qué? porque aquí yo nada más digo que las Cs son C evaluado en XY para X en X y para Y en Y entonces esto es distinto al producto cartesiano porque el producto cartesiano se repetía for tenemos for X en X for Y en Y aquí no tengo for otra vez tengo una coma ¿sí? tengo una coma que separa dónde están las X y dónde están las Y una coma es el separado y esto es lo que hace que esto en lugar de regresarnos un vector nada más como el producto cartesiano o un arreglo 1D nos regrese en este caso un arreglo 2D ¿sí? vamos a ver ahorita el ejemplo supónganse que yo defino mis Xs como un rango que va de 0 hasta 1 con 4 puntos y mis Ys como un rango que va de 0 hasta 1 con 5 puntos ¿no? entonces ¿esto qué significa? que mi matriz Cs va a ser una matriz debería ser de 4 por 5 entradas y que en la entrada IJ va a tener C de XI y de YJ perdón X es Y y de Y es J ¿cómo hago eso? pues muy fácil Cs se vuelve igual a C de X del vector XY para X en X Y en Y ¿sí? y después voy a pedirle a mi código que me imprima quien es C entonces aquí está funciona perfecto C es el arreglo de 4 por 5 que es justamente lo que esperaba porque X es S4 y Y es S5 que es dos dimensionales y en cada entrada tiene el valor de la función ¿sí? aquí tiene C en X1 Y1 aquí tiene C en X1 Y2 C en X2 Y3 C en X1 Y5 y aquí lo contrario ¿no? C en X2 Y1 C en X3 Y1 C en X4 Y1 y ya no hay X5 entonces ya no va para acá ¿no? como aquí ya no hay Y6 y ya no va para allá perdón Y6 y ya no va para acá entonces esto nos permite ir construyendo objetos de esta forma ¿sí? esta comprensión de arreglos dos dimensional nos permite ir armando matrices donde en cada entrada de la matriz estoy evaluando una función de dos variables en una malla discreta de valores y esto es muy útil porque esto es lo que vamos a tener que utilizar nosotros por ejemplo para construir una matriz que represente la condición inicial ¿no? ¿por qué? porque cuando C sea mi condición inicial cuando la función C en realidad sea la condición inicial de mi ecuación de calor yo necesito construir esta matriz para ir teniendo los valores ¿sí? e irlos avanzando en el tiempo que es lo que vamos a ver ahorita y bueno esta técnica igual no es obviamente única para para los rangos y para las funciones este así ¿no? es para cualquier función que tenga o para cualquier objeto iterable donde yo pueda construir matrices ¿no? o donde yo quiera construir matrices aquí les voy a presentar una función que se llama string que bueno string de x, y, z lo que va haciendo es que concatena los strings x, y, z en uno solo ¿sí? entonces por ejemplo aquí tengo que conf tengo bueno el arreglo nombres que tiene el nombre Aldo, David y Miguel y los apellidos Pérez, López y Medra ¿no? entonces el arreglo conf yo voy a definir que el arreglo conf sea string de nom coma guión bajo coma ap para nom y nombres para ap y apellidos entonces ¿qué va a ser este arreglo? este arreglo va a ser un arreglo dos dimensional o una matriz que en cada entrada va a tener string de esto o sea la concatenación de un nombre que un bajo con un apellido ¿sí? y va a ir iterando sobre estos objetos vamos a ver cómo se ve entonces aquí en la entrada uno uno tengo el nombre uno concatenado con el apellido uno ¿no? en la entrada uno dos tengo el nombre uno concatenado con el apellido dos luego en la entrada uno tres el nombre uno con el apellido tres ¿no? por el otro lado si avanzo en columnas aquí tengo el nombre uno concatenado perdón el nombre dos concatenado con el apellido uno y luego el nombre tres concatenado con el apellido uno y así podemos ir avanzando cómo se van generando todas estas cosas ¿no? entonces esta comprensión de arreglos dos dimensionales se puede utilizar para cualesquiera objetos iterables ¿no? también para listas no solo para rangos para arreglos etcétera etcétera ¿sí? y por ejemplo no solamente podemos aquí creamos una matriz donde cada entrada es un string ¿no? porque el resultado de esta función es un string pero yo podría hacer funciones más bien donde cada o matrices donde cada entrada fuera una tupla ¿no? ¿cómo hago eso? pues hago exactamente lo mismo de aquí tengo los dos nombres y los dos apellidos pero ahora en lugar de pedirle que sea la el string de eso le pido que simplemente sea paréntesis nombre coma ape ¿sí? son las parejas que podrían interesar y lo que tengo es eso tengo una matriz ahora donde cada entrada es una tupla y las tuplas son de strings y strings ¿sí? una tupla con un string y otra tupla con otro string que es lo que tengo ¿no? Aldo con Pérez Aldo con López Aldo con Medrano y luego Aldo con Pérez Aldo con David perdón David con Pérez y Miguel con Pérez ¿no? ya se acabó y eso es como podemos ir construyendo así matrices o cosas utilizando esta comprensión de arreglos de dos dimensiones ¿sí? ¿cuál es la utilidad más grande de esta comprensión de arreglos de dos dimensiones? pues hay una utilidad secreta aquí de la cual yo no les había hablado porque aunque es muy bonita es complicada y conviene más verla hasta este momento que es donde ya la tenemos que utilizar ¿sí? que es que con la comprensión de arreglos 2D yo puedo utilizar puedo dársela de argumento algunas funciones de plots para hacer gráficas en tres dimensiones ¿sí? entonces si ustedes ya vieron el tutorial de plots completo sobre cómo hacer gráficas ya deberían de saber esto ya lo habrán visto si no ahorita lo vamos a ver porque es cuando lo tenemos que utilizar y vamos a ver cómo se hacen gráficas en tres dimensiones ¿no? entonces ¿cómo voy a hacer una gráfica en tres dimensiones? pues es muy simple la voy a hacer exactamente igual como hacía mi gráfica en dos dimensiones ¿no? voy a tener unas X's que van a ser un rango en general unas Y's que también ahorita voy a tomar como un rango y voy a hacer mi arreglo C's que tiene los valores de la función ¿no? y va a ser mi arreglo dos dimensional utilizando lo que ya acababa de aprender C de XY para X en X y para Y en X ¿no? acuérdense que mi función Y mi función C es esta de acá ¿no? seno de 2PiX por coseno de 3Pi entonces algo muy importante que deben de notar aquí que quizás no hice mucho hincapié es que noten que el arreglo C's tiene tantos elementos como el producto de la longitud de X's entonces como hago aquí una especie de producto o sea como esto es para todas las parejas X y Y's sé que hay tantas parejas como la longitud de esto por la longitud de esto ¿no? entonces si yo me tomo por ejemplo aquí 100 puntos y 100 puntos de Y's esto va a tener 10.000 puntos aquí ya tiene 50 por 50 que son 200 2.500 que ya son bastantes ¿sí? pero si me voy tomando a cada vez unos valores más grandes esto escala de una forma cuadrática entonces cambios ligeritos aquí y aquí se ven mucho más grandes y esto se vuelve un problema a la hora de hacer gráficas ¿sí? o sea aquí aquí más bien vamos a hay que recalcar eso hay que tomarnos que tomarnos pequeñas longitudes de X's y Y's para que no tenga un tamaño demasiado grande y no sea imposible hacer una gráfica ¿sí? ¿y a qué me refiero con demasiado grande? con más de por ejemplo 10 a ver con más de 10.000 elementos por ejemplo ¿no? que no tenga más de 10.000 elementos para que no sea imposible hacer una gráfica ¿sí? no es más con menos si quieren con más no tenga más de 5.000 elementos pero bueno entonces ya que tengo esto de acá ya que tengo mis X's mis Y's y mi matriz de valores X's Y's puedo hacer por ejemplo un mapa de calor ¿sí? voy a pausar el video a lo que se termine de hacer la gráfica ya terminó ¿no? entonces después de hacer la gráfica me muestra esto que es el mapa de calor ¿qué es el mapa de calor? bueno pues es básicamente una visualización en dos dimensiones de la figura en tres ¿no? lo que hace es que me muestra el eje X el eje Y y el eje Z o el valor de la función del eje Z me la enseña como un color ¿no? entonces colores más oscuros están dados en valores numéricos por esto de aquí el negro es como menos 1 el morado es menos 35 así hasta el 0 que es este rojito y el amarillo es lo más alto que es 1 ¿no? entonces así se ve mi función en el plano en el rectángulo 010 ¿no? aquí vale mucho aquí vale también mucho aquí es muy negativa etcétera esto es una visualización en 2D proyecto en 2D y pongo los colores así ¿no? una forma inteligente también de ver esta de ver esta clase de cosas es ahora no utilizando digamos un mapa de calor así continuo donde tenga como rectangulitos de colores sino viendo las curvas de nivel ¿sí? que son y es bueno esto se hace con esta función de maps de plots que se llama hitmap ¿no? bueno disculpen existe esta otra visualización que se hace con contour que contour les da las curvas de nivel que son las curvas en el plano XY donde la función es constante ¿no? entonces voy a correr esto por favor tengan cuidado cuando hagan estas gráficas 3D en su compu porque puede tardar mucho entonces primero hagan poquitos puntos vean como responde su compu y después vean si hacen muchísimos entonces aquí tengo las curvas de nivel por ejemplo entonces noten igual que tengo aquí un mapa de color que me dice por ejemplo este color corresponde a los valores donde la función es constante y vale 0.75 estos corresponden a los valores constantes de la función en menos 0.50 ¿no? y que corresponde aquí a estos puntos etcétera etcétera contour me da las curvas de nivel perfecto entonces estas son como representaciones en dos dimensiones de mi función de tres dimensiones ¿no? ¿qué pasa si me voy ya a las funciones de tres dimensiones? ¿o qué me pasa si me voy ya a una representación en tres dimensiones? bueno pues surface por ejemplo es la función que lo que me hace es que me enseña la superficie ahora sí con eje x eje y y el eje z y también me lo pone con color pues si no es suficiente que ya tenga la gaceta también con el color me deja verlo de forma bonita ¿no? y ya esta es la visualización en 3D de esto ¿no? en principio se ve bonita la visualización en 3D pero como ven se ve medio chafa ¿no? como que los colores no están muy bien limitados entonces tampoco es la mejor visualización en 3D pero es bastante rápida y es lo que tenemos por ahora sí es con lo que podemos trabajar si a ustedes no les interesa o no les gusta ver por ejemplo esto como una región continua sino más bien como los puntos unidos por polígonos o por rectángulos etcétera etcétera ah bueno ahora te vamos a ver otra clase de representaciones pero por ejemplo puedo rotar la cámara ¿sí? puedo rotar la cámara utilizando coordenadas coordenadas polares o ángulos polares para la cámara y por ejemplo si le doy el argumento camera a la función surface con pi, theta, pi el ángulo asimutal y theta el ángulo polar puedo cambiar la orientación de la cámara entonces voy a dar 45 y 60 y vean como cambia ¿no? 45 lo centro exactamente y 60 lo ponen 60 grados en el otro sentido ¿no? y como ven pues se ve bastante bien ¿no? tiene una visualización bastante bonita ustedes pueden jugar ahí con esos valores para que se vea interesante por ejemplo pueden poner 15 y se va a ver mucho más jalado hacia el otro lado etcétera etcétera pueden jugar con eso les digo como que no se ve bien la curvatura etcétera etcétera son problemas de la iluminación es complicado de resolver entonces no se queden con la representación de su superficie pueden verlo como un tejido por ejemplo si utilizan esta función wireframe lo que hace es que en lugar de hacer esta superficie como suave les pone como un conjunto o sea lo que dice en inglés es un wireframe un conjunto de rectas que van a ser como un tejido de la superficie que es fea porque no tiene color pero queda un poco más clara la curvatura y está con mejor sombrera que acá vemos el ejemplo del ángulo de acá se ve como mucho más claro como es la curvatura acá que como es acá entonces bueno ustedes trabajen ahí vean si les gusta la visualización y pueden seguir haciendo gráficas entre sí entonces aquí llega el primer ejercicio cuál es el primer ejercicio pues así como la clase de la ecuación de calor en una dimensión vemos la función delta de irak aquí vamos a generalizar la delta de irak ahora a vectores voy a empezar a dar una función escalar que tomaba una escalar como argumento y ahora lo puedo extender a que tome en principio un vector de cualquier dimensión pero yo lo voy a pensar como de dos dimensiones y se aproxima de la misma forma que antes delta de x es igual a cero ahora si la norma euclidiana de x es más grande que epsilon y ahora es 1 entre pi epsilon cuadrada si la norma de x es menor que epsilon ¿por qué? porque esto quiere decir que x está en un círculo de radio epsilon que está fuera del círculo de radio epsilon y aquí que está dentro entonces dentro del círculo de radio epsilon es 1 entre el área del círculo y fuera vale 0 y bueno esto obedece a que la integral de esto sea 1 que es una propiedad importante que no voy a discutir ahora pero etcétera epsilon como siempre es un real pequeño y estas barritas son la norma que le dan al vector x entonces tienen que utilizar la función norm de la librería de linear algebra que ya habíamos visto para que implementen ahora una función delta vec delta vectorial que va a tomar que va a calcular esto para un vector x y quiero que realicen todas las gráficas tanto 2d de la función o sea los mapas de calor y las superficies de nivel como los mapas 3d o sea la surface y el wireframe para que lo vean entonces bueno esto es para que se familiaricen con las gráficas en 3d y para que repasen un poquito lo de las funciones etcétera etcétera las funciones anónimas todo eso ¿no? de hecho así aquí más bien como sugerencia utiliza funciones anónimas y de hecho pues más bien puede ser útil pero no obligatorio utilizar funciones anónimas ¿no? bueno hacerlo como sea pero yo a lo mejor es útil hacer esto con funciones anónimas y bueno pues ya eso es todo por ahora ¿no? vamos a regresar ahora a nuestro problema que es el principal del notebook que es la discretización de la ecuación de calor ¿no? entonces tenemos esta notación de acá ¿no? y tenemos el problema que estaba puesto desde hace rato si quieren vamos a ponerlo vamos a si quieren arrastrar la ecuación desde allá hasta acá para que para que se vea claro entonces tenemos este problema y lo discretizamos con puntos discretos T, L, X, Y, X, Y, J que vamos a denotar así ¿no? el tiempo arriba entre paréntesis y J los índices espaciales abajo ¿no? entonces nuevamente ¿qué hacemos? discretizamos las derivadas de aquí con diferencias finitas ¿no? entonces obviamente aquí usaremos una diferencia hacia adelante aquí hacemos una diferencia centrada de segundo orden y aquí centrada de segundo orden ¿no? y nos quedan de esta forma ¿no? nuevamente ¿qué tienen que hacer aquí? pues lo mismo que hemos hecho que hicimos la clase pasada ¿no? el primer paso de aquí es ir y despejar esta cosa de la expresión anterior ¿no? es muy sencillo se las pongan como ejercicio pero es una cosa muy fácil ¿no? entonces despejen UL de la parte de acá ¿no? entonces ya que despejen UL de la parte de acá ¿qué va a pasar? pues que lo que van a obtener va a ser lo mismo que en el caso de la ecuación en una dimensión van a obtener una regla que les permite calcular U en el tiempo L más 1 como función de U en el tiempo L ¿sí? evaluada en algunos puntos vecinos ¿sí? ¿y qué nos va a permitir hacer eso? nos va a permitir ir calculando U1 U2 en un punto IJ partiendo a partir de la condición inicial ¿sí? o sea a partir de la U0 que es la función G evaluada en XI y en YJ a partir de U0 y J que es esto puedo calcular yo U1 y luego U2 y luego U3 y así hasta que llegue a mi M perdón ¿no? digo a mi N que es el U final ¿no? entonces puedo ir calculando todos a partir de la condición inicial despejando usando la regla que sale de despejar UL de esta expresión ¿no? ¿qué va a pasar? pues va a pasar lo mismo que en el caso de una dimensión a la hora que queramos conocer los valores U0 para cualquier J UM para cualquier J UI para UI0 y UIM vamos a tendríamos conocer los valores menos 1 M más 1 menos 1 y UM más 1 ¿no? entonces nuevamente nuevamente esos valores están fuera de nuestra discredización y no los podemos utilizar debemos explotar las condiciones de frontera está fuera de la sección y no y no podemos utilizar la regla general para calcular todos los de acá ¿no? debemos más bien en lugar de eso justo vamos a usar las condiciones de frontera para encontrar expresiones para estas de acá arriba ¿no? al igual que en una dimensión dependiendo del tipo de condiciones serán serán distintas las excursiones obtenidas entonces podemos avanzar en el tiempo todos los que son internos pero todos los que están en la frontera no los podemos avanzar en el tiempo con la regla y para eso vamos a tener que usar las condiciones de frontera empezamos como siempre en el caso más sencillo tenemos condiciones absorbentes u para x igual a 0 es lo mismo que para x igual a 1 que para y igual a 0 que para y igual a 1 en toda la frontera vale 0 ¿sí? toda la frontera todo esto vale 0 entonces la pregunta es analíticamente qué valores debe de tomar ¿sí? qué valores va a tomar esto ahí tienen que batallarlo y pensarlo bien digo no tienen que pensarlo tanto si tienen que batallarlo un poquito es muy simple de la ecuación se ve qué tendría que tomar esto en cada paso de tiempo ya que sepan qué tiene que tomar esto en cada paso de tiempo y que es igualito que en el caso uno dimensional pues ¿qué tienen que hacer? pues simplemente tienen que ahora programar la dinámica de acá arriba tienen que programar lo que va a permitirles ir conociendo el ul más uno como función de los anteriores en una función que se llama calor dos de absorbentes nuevamente cuáles son los parámetros que tienen tienen la constante difusión de los pasos de discretización h y k la condición inicial g y el tiempo final entonces g es su función de dos variables que es su condición inicial tienen condiciones de frontera absorbente y tienen que regresar lo que ya sabemos tienen que regresar el intervalo de los tiempos el intervalo de las x el intervalo de bueno más bien el arreglo de los tiempos el arreglo de las x el arreglo de las y y ahora un arreglo de matrices ya no un arreglo de arreglos nada sino un arreglo de matrices que va obviamente tener longitud n más 1 tal que la entrada l de este arreglo de matrices va a ser la valores u u i j l la entrada elésima del arreglo que va a regresar esto es u l i j es la matriz u l i j entonces esto es igualito que en el caso 1 d solo ahora todo es más complicado porque deben de regresar un arreglo de matrices y porque la regla de aquí les va a quedar en términos de cosas de matrices no hay ninguna otra cosa entonces bueno eso está más complicado ya que tengan esto que ahora también les debe costar trabajo pero que si ya resolvieron el caso de una dimensión debe ser fácil y debe tener una idea fuerte de cómo pueden hacer esto solo que es mucho más complicado son las condiciones de la frontera pero si ya saben cómo hacerlo no les lo que quiero que hagan es obviamente ahora que resuelvan la que utilicen esa función para resolver el problema ahora de una delta y de una delta centrada en 0.5 0.5 0.5 g de xy la condición inicial es la delta de xy menos 0.5 0.5 0.5 deben de tomar valores de los parámetros dk y h que cumplen lo siguiente dh entre k cuadrada es menor que un cuarto aquí vean que la condición ya no es con un medio sino es con un cuarto porque ahora estamos en dos dimensiones y esto va a escalar dependiendo de la dimensión en la que estemos hagan mapas de calor para que vean que la función ya que tengan esto y tengan la solución con su función anterior antes de que hagan animaciones o hagan cualquier cosa hagan mapas de calor en los primeros tiempos mapas de calor distintos para cada tiempo porque el mapa de calor solo nos deja ver una sola matriz y después hagan animaciones de la solución una donde la vean como una superficie que va evolucionando en el tiempo y otra donde vean cómo va evolucionando el mapa de calor en todo el intervalo de tiempo nuevamente tienen que jugar con los valores de h y con el número de cuadros de ¿cuál es mi primera sugerencia? pues que tomen un valor fijo de epsilon y tienen que utilizar la delta vec para dar una función anónima que solo dependa de x como argumento porque esto solo tiene la función g que es vectorial y entonces fijen epsilon nuevamente pasa lo mismo no tomen un valor tan chiquito de epsilon porque si es muy pequeño su condición inicial va 1 en todo el interval tiene que jugar ahí para que haya un buen intercambio entonces el ejercicio 5 simplemente es que resuelvan en estos casos ¿cuál es el ejercicio 6? pues el ejercicio 6 ya nos vamos a ir directo a la parte difícil que es que ahora lo resuelvan para las condiciones de fronteras reflejantes ¿sí? ¿y cómo se ven las condiciones de fronteras reflejantes? pues se las derivadas respecto a x para x igual a 0 y x igual a 1 y las derivadas respecto a y para x igual a para y igual a 0 y igual a 1 ahora todas esas son 0 este es el caso más difícil más más difícil ¿por qué? pues porque ahora van a tener que hacer aproximaciones de diferencias finitas en los extremos para poder expresar estas cosas en términos de los valores en medio ¿sí? de los valores el valor en 0 el valor en m en m en 1 etc etc ¿no? tienen que volver a hacer toda esta cuenta pero ahora en dos dimensiones nuevamente aquí hay una buena sugerencia ¿no? la dirección de la diferencia finita no es igual para todos los valores no es igual para todas las fronteras ¿no? en algunas fronteras tendrán que hacer la diferencia hacia adelante en otras la tendrán que hacer hacia atrás van a obviamente jueguen y piensen un poquito sobre cómo hay que hacerlas es muy simple si en un caso 1D es lo mismo hay que hacer la aproximación en la dirección contraria digamos a donde está la frontera o sea contraria no en sentido de cambio en x por y sino que si va hacia la izquierda hay que hacerlas hacia el otro lado etc etc cualquier duda estamos ahí en el canal esto va a ser lo más difícil en realidad y ya que tengan esto y ya que tengan idea de cómo se implementan las condiciones de frontera reflejantes tales que tengo u0 y uj etc etc que puedo poner estos en términos de los de acá pues tienen que programarlo tienen que resolver el problema de la ocasión de calor en dos dimensiones pero con estas condiciones reflejantes es lo mismo tienen como parámetros d h k el tiempo final su condición inicial y en esto que me regresa en el arreglo de matrices que hace todo esto entonces exactamente igual que el ejercicio 5 tienen que hacer animaciones vean la superficie vean cómo evoluciona el mapa de calor vean si hay cambios por qué por qué no eso es mismo que en el caso de la de una dimensión solo que ahora en dos dimensiones y pues bueno complica las condiciones a la frontera y eso es lo que hace todo más largo y resólvanlo con calma dénse tiempo para hacer esto porque no va a ser sencillo y acudan con nosotros cualquier problema que tengan entonces antes de que ya abandonemos por último las ecuaciones tipo ecuación de calor vamos a ver algo que es importante todo lo que hemos visto hasta ahora ustedes podrían argumentarme algo pero es que todo esto yo ya lo vi en clase de matemáticas avanzadas son problemas que yo puedo resolver analíticamente resolver la ecuación de calor así en un caso bonito rectangular donde tenemos un dominio de otra forma yo ya lo sé resolver analíticamente y es a lo mejor hasta más fácil que con numérico pero que pasa si ahora tenemos algo más difícil si tenemos ahora un problema donde hay una fuente de calor entonces ahora tenemos que la temperatura se difunde en un material pero hay algo que le está dando calor de forma constante a nuestro material hay una fuente ahí que le está dando calor todo el tiempo y eso que quiere decir eso como nos modifica nuestra ecuación pues bueno lo que pasa es que ahora la ecuación de calor se ve de esta forma la derivada respecto al tiempo de u es d veces el laplasiano de u más f de t x y y f es la función que va a ir pues que es la fuente de calor es lo que nos dice en el tiempo t y en la presión x y cuánto calor estamos metiéndole de hecho vamos a llegar a la regla de acá denme un minuto para cambiar las opciones nos queda así en el tiempo l más 1 es estas cosas de acá más ay perdón aquí me equivoqué esto igual lo cambié no debí haberlo cambiado más todo esto de acá ahora hay un término nuevo que es el h por f en el l acuérdense aquí la función f ya está dada yo ya la conozco entonces que tienen que hacer ahora ustedes con la fuente de calor quiero ahora que implementen una función que se llama calor 2 de fuente que resuelve el problema de la ecuación de calor en dos dimensiones con una fuente de calor f de t x y con una condición inicial entonces el problema se vuelve casi igualito solo que ahora hay un nuevo término que es el que va con la función f entonces ¿quiénes son los argumentos de su función? los mismos de siempre la constante difusión el tiempo final los pagos de tiempo y espacial la función vectorial que corresponde a la fuente de calor f y la función vectorial que corresponde a la condición inicial f y g son la fuente de calor y la condición inicial f toma un vector de longitud 3 y g toma un vector de longitud 2 en principio me tienen que regresar lo mismo el arreglo de los tiempos el arreglo de los x el arreglo de las y y el arreglo de matrices que es la función como evolución del tiempo entonces obviamente la sugerencia de esto es que para esto tomen como base su función que ya hicieron de calor de reflejantes y háganle las pocas modificaciones que deberían hacer si no la condición inicial g igual a 0 o sea donde no tenemos inicialmente calor en ningún lado pero que tenemos una fuente de calor de esta forma si la fuente de calor ahora es 1 más 0.3 por coseno de 2 pite ¿no? vale esto si estamos en un radio de en un punto de radio 0.1 de radio 0.1 y vale cero en otro caso vale esto si estamos en el círculo centrado en 0.5 0.5 de radio 0.1 y vale cero en otro caso es una fuente de calor es como un círculo que está emitiendo calor en un intervalo oscilando y emitiendo calor en un pedacito esta fuente de calor ya está difícil este problema ya es nada trivial para resolver de forma analítica pero de forma numérica se puede resolver muy fácilmente cuál es mi sugerencia que tengo que hacer ya que tengo su función anterior la primera es que toman un paso espacial k suficiente para que obviamente la fuente de calor no sea cero para que esto no sea cero siempre sino para que si haya puntos en este círculo tampoco se olviden de que aunque tomen un k de ese valor la desigualdad se debe de cumplir d k h y k deben de cumplir esa desigualdad y por último lo que quiero que hagan también es que utilicen la librería que se basen en la librería linear algebra para definir primero la función f entonces usando linear algebra definir esta f es muy sencillo háganlo así y van a ver que todo esto sale maravilla entonces bueno este ya es el problema difícil con este notebook cerramos la parte de la ecuación de calor de ecuaciones parciales que es la ecuación realmente en la que más le vamos a más pues sí interés vamos a tener porque es la más fácil en realidad de resolver las soluciones son bonitas e interesantes ya la clase que sigue vamos a ver la ecuación de Poisson ¿por qué? pues porque es importante para la electrostática pero bueno la ecuación de calor es muy importante en matemáticas también no solo en física porque muchos procesos se modelan con esta ecuación no solo la temperatura en un material sino muchísimos otros se modelan con una ecuación de este estilo entonces bueno eso es todo por la clase de ahora cuídense mucho y hasta luego con una ecuación